Tengo a alguien a mi izquierda Lo... O un a huido Que sera cobarde Primera humillación Oh, que grande es este hombre La primera humillación para este Vale, nos hemos clavado la esta Mutuamente, en fin Uy, me raja, tio ¿Que sabéis que huele mutuamente? Oh, muy bien Alex acaba de rapar... No se que, no se que mutuamente con otro Si, si Suena un poco gay ese Si, si, muy gay todo Venga, anda, me trafi ya Es mi momento, es mi momento, es Vodafone, es Vodafone Y la acción comien... Hola chaval, la que me he llevado Pero que me ha... El Vlasi Vlaski este, o como se llame Adios Uh, que humillación le he metido a este... No Coño, pero que va detras Pum, 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 le estan... Avasallando a ese tio O sea, muy buena Pero como, o sea, como ha pasado eso Pues te la he pegado a ti Y... te has puesto a rozarte con un tio Eh... Guarrillo Mierda, por toma, tonto Ay, que me he enganchado una puerta, tio Me da igual, me da igual Me da igual, Alex Esta loco Uff, toma Uy, la buena he cambiado al coach y otra Tengo cero puntos Que campeón el Alex, chaval Pero se se acaba de llegar Que dices, ya vas media hora ahí que te he visto Te calles Uff, la que te he liao Uff, la que te he liao Dejadme 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 No Quiero ir a por mi hacha No Uff, no Lola, que me han liao Me han humillado, eh Me han humillado, eh Me han humillado Otra vez al coche, desgraciado el Alex El coche, no lo pago Toma No vuelvo No vuelvo Un 360 ballesta Al coche otra vez Es que me llevo al destino, tío Ando ya que te pides Uhhh, humillado Potato Sara, ¿dónde estás? Yo creo que Sara está... Si estoy aquí atrás ¡Ay! Mira con el Alex aquí, bailando Uff, menos mal Uff, mi cabeza Uff Uff Esta hacha es mía Tunturum ¿Dónde estáis? Ay, que vienen dos Corre Sara, corre Corre Sara, corre ¿Por qué me persiguen dos tíos? ¡Qué bueno! Olé, me ha humillado, me cago en su padre, chaval No, hay quien me... En nocturnal otra vez, tío Tiene una fijación conmigo este pavo Sara, no es tu posición No seas hombre No seas cobarde No seas cobarde, que pordito Uff Aquí el Alex me acaba de matar, ¿no? El Alex, que raro, ¿no? Racha, racha, asesina Toma Toma Eso, tío Eso ¿Sabes que acaba ganando esa partida, no? ¿Lo sabes? Toma Yo Yo, yo Yo, yo Yo, yo Y en Iga Sáquese ahí Venga, Alex, tío ¿Te ha humillado? Vale Te ha humillado, tío Empieza el reinado del terror Dios, qué miedo Tengo mierda Ah, no, 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 tú Vamos, otro humillado más Oye, en serio, ¿dónde estáis? Nunca me he cruzado con... Solo me he cruzado con... El Alex Nocturnal ¿Tú quién va primero? Que va, Sara, primera, pero bueno ¿Yo? Está campeando aquí ¿Qué dices, loco? Es que sí, qué asco He tenido que venir a buscarla, ¿sabes? Pero si nací aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Claro que sí Me he vuelto a nacer aquí, eh Venga, anda, anda Uy, vale, cráneo El Tomahawk te... 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 te hizo una raya al medio La típica excusa de la raya al medio, venga, hombre Sí, la raya, es claro Venga, José, no, es que te hizo una raya al medio Uy, va ¡En la cabeza! Oye, mi Tomahawk ¡Ah! Madre mía 30 segundos 30 segundos Me humilla Me humilla Me humilla Me humilla Me humilla ¿Quién? 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 Humilla Mierda, tío Mierda, tío, mierda El puto Alex Sara, es tu momento O sea, yo no quiero... a ver, yo no quiero aquí venir a... Beneficiar a nadie, eh Pero si veo a alguien, tengo un hechazo Pues ahí me está hundando bien, o sea, como ve al Alex Venga, Alex, tío, o sea... Es el destino, tío, es el destino No, a esto no lo quiero, yo quiero al Alex A ver, es el último segundo No, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 Gracias, tío Radlu, me ha salvado la vida Me ha salvado la vida, tío Radlu Venga, y me muero, o sea... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Flipas, o sea, como salga esta definitiva mía Lo bajo de las 5 humillaciones Mira, mira, mira la que me han pegado entre los dos, eh Atento, eh Atento, 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 eh Llega, me mata Y llega este y hace toma Ahora, sabes... Por si acaso, ¿no? Por si acaso Es, tío, el segundo que más ha matado El último ha quedado último, tío Y 5 humillaciones, tío Un declive, tío, verde